No sé si vuelvo a verte después, no sé que no mi vida sea, si no, no serás un ser, que no me ha luchado ya. Hoy quiero saborear mi dolor, pida tu compasión y fiel. La historia desea un sustentimiento para la eternidad. Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No sabré que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir.